Bienvenidos a Asia Paz. Les cuento que esta semana estuvimos visitando el Centro Cultural Peruano-Japonés, donde nos enseñaron un poco acerca del arte milenario de la caligrafía japonesa, el Shodo. ¿Quieres enterarte de todos los detalles? Pues acompáñame a verlo. El Shodo, una caligrafía que guarda años de historia y cultura, es una de las tradiciones japonesas llegadas desde China, con la que comparte muchos de sus principios y técnicas. Un artista de Shodo no solo crea un cuadro bello, también busca transmitir un profundo significado que aporte un gran valor a la obra y que a través de la caligrafía refleje el alma de la persona. Yo ahorita estoy haciendo un poema chino que está en otro estilo de caligrafía. O sea, es en cursiva que es Gyosho. En el Centro Cultural Peruano-Japonés encontrarás el Furai Shodo Kurabu, un club de caligrafía japonesa fundada en el 2015, cual está bajo la tutela del calígrafo y sello grabador japonés Ryuho Hamano, conocido por difundir el arte de la caligrafía japonesa en el Perú y América Latina. El Shodo es una disciplina que lleva años de esfuerzo y dedicación hasta dominarla. Actualmente, este arte se practica con los siguientes materiales. Un pincel de bambú, un tintero en el que se prepara la tinta china sacada de una barrita, un pliego de papel de arroz y una piedra de tinta. ¿Qué es lo que ha hecho aquí? This es un pincel de las cosas que hace un pincel. No, 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 noա. Esto es un maze, es un pincel. Esto 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 es un pincel. Hamanu-sensei llevará ocho trabajos del club de Shodomurai para que participen en su exposición en el Museo de Arte e Historia de la ciudad de Toyohashi. Pasajero, tú también puedes ser parte de este club. Lo único que necesitas es poner tu corazón en cada trazo. Pasajeros, de esta manera damos por finalizada la secuencia de Hacia Paz. Recuerden que nos volvemos a encontrar la próxima semana con muchas más novedades y sorpresas para ustedes. Que sigan disfrutando del programa. ¡Sayonara!